ROSTIZADO Y por eso fue corrido El tenía una fan, una linda amorosa Pobre de mi copa, la locoriel de la Tercalosa La de la caja a la fosa Alan se quiso llevar Y los de la Tercalosa no fueron ni a tocar Amorosos quieren cita, antes les voy a contar Ya Dani la bebe chita, alguien la vino a buscar Nadie que se esté burlando fue lo que pasó por suerte La ni la dejó Brando y vino a buscarla a la muerte El pobre de bebé el chito le rompieron el corazón Nada sufre albondiguita de esta cruel separación Ya se quedó sin papá la albondiguita, la dejó Brando Terminaron estampados al beber tanto whisky Ni a la que los estampados les hizo su hui hui risqui